A ver, CR7 tendrá récord en solitario en esta Euro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Cristiano Ronaldo va a jugar ese partido de la ronda de octavos de final con la ilusión de seguir aportando para que su selección se mantenga con vida en esta Eurocopa y además Cristiano Ronaldo tiene una fortaleza mental. Es un tipo que no le miente a la gente, él está obsesionado con los récords. Cristiano Ronaldo es egocéntrico, sí, por supuesto que lo es. A muchos les parece agrandado, engreído, pero hay que entender que para lograr lo que ha logrado Cristiano Ronaldo hay que tener esa mentalidad. Un tipo que quizás ha tenido menos talento que otros futbolistas se ha hecho de un nombre importante en la historia de este deporte. Ya empató a Alida Ey, el iraní que tenía 109 goles. Cristiano Ronaldo, Mauricio, en esta Eurocopa lo va a superar y va a seguir engrandeciendo su leyenda, una leyenda que pronto se convertirá en mito. ¿Están de acuerdo con José del Valle aquí en la mesa? ¿Récord en solitario? Sí, por supuesto. Y claro que es una leyenda y luego cada quien lo pondrá donde lo quiera poner en el lugar histórico, pero sí está en la conversación para mí de top 5 de todos los tiempos. Y además va contra Bélgica, muchos ponen favorito a Bélgica, pero Portugal lo puede dejar tranquilamente eliminado. Bueno, vamos con la otra. ¿CR7 ganará Balón de Oro en el 2021, José? No, me parece que no y creo que no se lo merece. Cristiano Ronaldo hizo una muy buena temporada en la Serie A, fue capo cañoneri, pero a la Juventus no le alcanzó para ganar el Scudetto. Un Scudetto que lo venían ganando durante nueve años de manera consecutiva. El Inter finalmente pudo romper la sequía de 11 años y el equipo de Conte volvió a ganar el título más importante del fútbol italiano. A Cristiano Ronaldo, Mauricio, la Juventus lo llevó para ganar la Champions. Y en esta tercera temporada con la Juve, fue la peor de Cristiano en la competencia más importante de Europa. Los termina eliminando el Porto, un equipo de la segunda o de la tercera línea del fútbol europeo, y además los eliminan en la ronda de octavo de final, donde Cristiano quizás tuvo su peor serie de ganar o morir en su historia como futbolista en la Champions. Me parece que hay futbolistas que han tenido un mejor año, que han tenido un mejor desempeño. Para mí, en Golo Canté tendría que estar en la terna. No nos podemos olvidar de Kevin De Bruyne. El belga tuvo una temporada fantástica con el equipo de Pep Guardiola. Bruno Fernández con el Manchester United, el impacto que tuvo para que los Diablos Rojos tuvieran el año que han tenido, me parece que también lo tenemos que meter en la conversación. Y después están los mediáticos de siempre, ¿no? Messi, Mbappé, Neymar, allí aparece Cristiano Ronaldo también. Va a ser muy interesante, Mauricio, qué pasa en la Copa América, qué pasa en la Eurocopa, porque sabemos que esos torneos continentales tienen un peso específico. Pero si nos llevamos por el balance global del año, creo que Cristiano Ronaldo no debería de ganar el Balón de Oro y creo que no lo va a ganar. Sí, pero es que era justo lo que te iba a decir, José, porque si Portugal, si Cristiano Ronaldo logra salir campeón de la Eurocopa, creo que se puede acercar a ese Balón de Oro, que para mí hoy tiene nombre y apellido y es en Golo Canté. Sí, pero si gana Portugal se lo tienes que dar a Cristiano Ronaldo. Sí, sí tiene mucho que ver. Por supuesto, coincido plenamente con lo que mencionas, José. En una temporada, si nos damos cuenta, lo exigente que es, ¿no? O sea, un futbolista que tiene que jugar y que tiene que rendir en la Serie A, donde cumplió, porque es el capo canonieri, en la Champions, que depende mucho de tu equipo, no cumplió, ya lo mencionaste, y después en la Euro, torneos del más alto nivel. Y Cristiano siempre está ahí. Ser el mejor por tanto tiempo es imposible, imposible aún para Cristiano Ronaldo, a menos que gane la Euro, Portugal, por supuesto que para mí Cristiano no se llevaría el Balón de Oro. Quizá de los tres, sin ganar algo, y me refiero a Cristiano, Neymar y Messi, uno pudiera pensar que el que pudiera acercarse a meterse a la terna sería Cristiano. Pero supongamos que no fuera así, que no gane Portugal. Si gana Brasil con Neymar, entonces metemos a Neymar. Porque da la impresión que aunque lo gane, no le alcanzaría. Neymar no está en esa conversación. No le alcanzaría. No, porque tienes ahí, a ver, primero está Kanté, y puedes poner a Lewandowski, y puedes poner a cualquier otro antes que a Neymar. Porque además tuvo una temporada bastante mala. Claro, Lewandowski, buena opción. Lo que sí nos damos cuenta es justamente eso, que ya en los últimos años, ya no lo están ganando los que habían dominado durante los últimos 10 o 11 años. Naturalmente, ¿no? Es claro, claro, claro. Se van haciendo bien. Claro, claro, pero por ejemplo, la gana Modric, que también hoy ya tiene 34, 35 años, y la ganó Lewandowski en su momento, que también ya pasa más de los 30 años. Ojo, ¿no? Bueno, la última, José. ¿Cristiano es el mejor de la historia? Falso. Cristiano Ronaldo es el mejor goleador en la historia del fútbol, verdadero. Pero el mejor futbolista me parece que no. Porque cuando hablamos de mejor goleador, Mau, es algo cuantificable, ¿no? Y Cristiano Ronaldo pronto se va a convertir en el máximo goleador de selecciones en la historia de este hermoso deporte. Es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, el equipo más importante a nivel mundial. Tiene méritos de sobra. Portugal era un equipo de segunda línea en el mundo y en Europa. Su máximo logro había sido una semifinal con Eusebio. Con Cristiano Ronaldo igualaron ese récord en el año 2006. Con Cristiano Ronaldo son campeones de Europa. Ganaron la UEFA Nations League. Pero me parece que el fútbol, además de números, estadísticas, títulos, también es magia, es estética, es plástica. Y Cristiano Ronaldo también tiene magia, también tiene arte, pero me parece que hay futbolistas que de manera natural han sido dotados con mejores condiciones. Maradona, Messi, el propio Ronaldo, el fenómeno, el brasileño. Me parece que Cristiano Ronaldo ha hecho méritos. ¿Qué pasó? Para por lo menos estar en la conversación. Y Pelé, por supuesto. El primero y el único. Por supuesto, gracias Paco. Perfecto, Pelé, gracias Paco por cubrirme. Yo sé que usted, además de ser un gran defensa, fue un gran cinco. Por eso me siento cómodo aquí, porque sé que si se me va una pelota lo tengo a usted atrás. Pero reitero, Cristiano Ronaldo me parece que por lo menos está en el debate. Por lo menos los números que sigue cosechando hacen que por lo menos se pueda acercar a esa selecta mesa donde aparece en Pelé, como decía Paco. Reitero, gracias Paco, Maradona, Messi y unos cuantos otros fenómenos más. Un dato nada más rápido, nada más. Cuando se hable del mejor, porque yo entiendo que los que no dimensionan lo que hizo Pelé, vale la pena retomarlo, cuando se habla del mejor de la historia. Cristiano Ronaldo jugó la Euro en el 2004 con 19 años. Esa Euro que se jugó en Portugal, no la pudieron ganar. Pelé con 17, ganó un campeonato del mundo en Suecia, haciendo un gol en la final. También hizo un gol en la final del 70, en ese equipo mágico, y quedó campeón del mundo. Y bueno, en el 62 no tuvo el mejor mundial, pero también lo ganó. A partir de ahí, a Pelé no lo podemos comparar con nadie más. Pero entonces, de acuerdo a edad y de acuerdo a los años que faltan, para ti el que se pueda acercar es Mbappé. El único. O sea, por las enades que estás dando y los logros que tuvo Pelé en su momento, y los que ya tuvo también Kylian Mbappé. Por supuesto, por supuesto. Pero Mau, Mau, también pasa por algo subjetivo, ¿no? Porque si fuese nada más por títulos, no hay discusión, ¿no? No, nada más no. Pelé, porque ha ganado más mundiales. De acuerdo, pero el jugador más completo de la historia es Pelé. No hay otro como él, en el remate de cabeza, para manejar los dos perfiles. La conducción. La conducción, etcétera, etcétera. No, no, yo no le quito nada. No le quito nada, pero solo déjeme agregar algo, y usted recién lo mencionaba. En 1962, Pelé se lesiona en fase de grupos. Brasil igual lo gana. Yo podría argumentar, podría argumentar que quizás sacamos a Pelé del 70, que eran puros fenómenos, y quizás Brasil igual ganaba el mundial. Usted saca Maradona, de 1986, y Argentina era Paraguay. Era una situación normalita. No, perdón, perdón. Cristiano Ronaldo juega con Portugal, no está rodeado de fenómenos. No, no, no. Ese Argentina, perdón que salga del tema, pero ese Argentina que se le demerita, tenía a los mejores centrales, que no volvió a tener Argentina, con Ruggeri, con Brown, con Cuchufo, gente en la delantera como Burruchaga y como el propio Valdano, que definían los partidos, y en el medio campo con Batista, con Enrique, con Olartico Echea. No, no, no. Era un equipo top. No me digan que era cualquier cosa. Pero Maradona, Paco, Maradona tenía un peso específico. A nivel individual, yo creo que ningún otro futbolista en un mundial ha tenido tanto peso, tanta injerencia en un colectivo como Maradona en 1986, Paco, sin quitarle nada. No, no, es válido, es válido. Como Messi, como Cristiano, se han perpetuado a lo largo del tiempo. Pero José, nada más quiero terminar esto, porque yo creo que si Maradona hubiera sido campeón del mundo en el 78, hablaremos de otra cosa. O en el 90 también. No, pero me refiero a la edad, a la edad, porque Pelé fue campeón del mundo haciendo un gol en la final a los 17 años. Eso no lo puedes comparar absolutamente con nadie más. ¿No? No.